La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por la ministra de Industria Débora Giorgi, recibió hoy a directivos de la empresa Procter & Gamble, de origen estadounidense y productora de bienes de consumo, quienes anunciaron inversiones por 557 millones de pesos que generarán 400 empleos. Esta inversión permitirá aumentar la capacidad productiva de las plantas que la firma tiene en el país y la fabricación de nuevas líneas de productos. Generará 400 puestos de trabajo y mejorará la balanza comercial en aproximadamente 150 millones de dólares anuales. Las tres plantas que tiene la empresa en la Argentina incorporarán una mayor tecnología e innovación y ampliarán su capacidad productiva, permitiendo incrementar exportaciones de productos de cuidado del hogar, alimentos para mascotas y pañales a diversos países en 50 millones de dólares. Estas mejoras permitirán sustituir importaciones de materia prima y de producto terminado por 100 millones de dólares, ya que la compañía comenzará a producir localmente parte del negocio del cuidado del pelo.